Y hoy voy a mostrarte cómo puedes diseñar tu propio tablero de visión. Un tablero de visión que va a ayudar muchísimo a tu proceso de emprendimiento a comenzar este año 2019 con todos los pasos que tu negocio necesita para encontrarse con el objetivo que te has propuesto. Y los tableros de visión, a diferencia de lo que piensan muchas personas, no es solamente esto que queremos es atraer con el pensamiento. Los tableros de visión han sido diseñados para que a través de tener una claridad, porque eso es lo que estamos buscando, tener en un espacio como este la claridad de lo que tú deseas obtener en este año 2019. Y esa claridad te va a ayudar a empezar a desarrollar las actividades que te van a permitir atraer ese objetivo, esa meta que te has propuesto. Entonces, en el día de hoy voy a mostrarte mi propio tablero de visión, Vision Award, tablero de inspiración, también hay muchas personas que lo llaman así. Te voy a mostrar mi propio tablero, el que yo diseñé para el 2019, y te voy a mostrar cómo hago para que realmente sea un tablero práctico, un tablero enfocado a mi estilo de vida, y un tablero que me lleve a cumplir los objetivos que me he propuesto. Pero lo primero que quiero compartirte es cómo puedes hacer tu mapa de visión. Y es que el mapa de visión es lo que te va a ayudar a aclarar cuál es el horizonte al que quieres llegar, cuáles son los caminos que quieres recorrer, cuál es el objetivo que quieres abrazar. Entonces, eso te voy a ayudar a hacerlo hoy con mi propio tablero de visión. La atracción, el poder de la atracción, no es simplemente los pensamientos positivos, que ayudan muchísimo también a aligerar la vida. El poder de la atracción es una combinación, y la misma palabra lo dice, atraigo con acciones. Estos son los tableros, tableros de visión. Normalmente los tableros de visión, y perdona que a veces voy a estar mirando hacia abajo, porque ahí es donde puedo observar la pantalla. Tengo una cámara que va, es como alterna a la computadora. Entonces, ahí puedo observar y a veces me desenfoco. Entonces, necesito mover algo aquí para poder enfocarme otra vez. Ok, este es mi tablero de visión. Y ya te voy a contar cómo hacerlos más, primero, acomodados a tu vida, más prácticos a tu vida. Y segundo, cómo hacerlos que realmente funcione, que realmente tengan un impacto en lo que observamos cada día y nos invite a accionar, porque esa es la finalidad de los tableros de visión, que te inviten a accionar, a accionar, a accionar, a reconocer cuál es tu horizonte, que es algo muy importante, pero también a accionar. Ok, normalmente los tableros de visión se hacen con muchísimas imágenes, estilo collage. Muchas, muchas imágenes dentro de los tableros de visión. Y esto, si tú estás pasando por un momento en donde estás cayendo, en momentos de procrastinación, momentos repetitivos, porque todos caemos, yo caigo varias veces en ciclos de procrastinación, pero si lo estás, si es un proceso repetitivo, que no te logra, que tú no logras accionar los objetivos que te has propuesto, los tableros de visión que tienen muchísimas imágenes y que son collage, no son recomendables para ti, porque en ese momento tú tienes que aliarte con tu cerebro y tu cerebro lo que quiere es tener una focalización hacia qué es lo que deseas, hacia qué es lo que deseas obtener. Entonces, por eso te muestro este calendario, este, perdón, este mapa de visión, este tablero de visión, en donde hay menos imágenes, hay más letras y está dividido por categorías. Y esto es el primer punto, el primer punto que quiero compartirte en mi tablero de visión. Los tableros de visión, y hay muchos autores que hablan de ellos, yo me he encaminado por eso y es el que te voy a compartir, es dividirlo por categorías, por filas. Si tú ves aquí, antes de la palabra agradecer, es una categoría para mí, después de la palabra agradecer es otra categoría. Las categorías, yo considero que son muy importantes colocarlas por orden de importancia. Entonces, para mí, yo coloqué en mi primera categoría, déjate que coloco más, esto por aquí, por aquí, pues ¿dónde me pongo? Yo me pongo aquí, y yo me pongo aquí, y me pongo esto por acá, exacto. Lo que yo hice fue colocar mi tablero de visión por categoría. La primera categoría fue la categoría que yo considero la más importante para mi vida, y decidí colocarla este año como mi primera opción, que son mis prioridades. Entonces, mi prioridad, coloqué la primera fotografía, mi familia, y comienzo a colocar lo que yo deseo para mi familia alrededor con pocas imágenes. Mira que estamos hablando, por ejemplo, en esta primera categoría, solamente de una, dos, tres y cuatro. Esto es una imagen de otra categoría. Entonces, son cuatro imágenes y dos textos. Ya te voy a explicar cómo. Entonces, para mi familia, lo que yo deseo para este 2019 es que nos reencontremos y sigamos trabajando en la filosofía que nosotros mantenemos y que yo mantengo y le transmito a mis hijos, que es la filosofía de agradecimiento. Agradecer a quien está con S, vas a preguntarte eso, y es porque yo lo coloco con S porque siento que en las filosofías de agradecimiento, el agradecimiento se siente y es parte de nosotros. Entonces, por eso lo coloco y lo escribo así, agradecer. Entonces, yo lo que quiero es aprender a meditar. No soy experta, no he hecho ningún curso y quiero aprender y quiero hacerlo en familia. Quiero enseñarle a mi familia a aprender a meditar. Quiero una increíble salud. Recuerda que yo tuve una fobia hace muchísimos años que tenía que ver con la salud y esa fobia todavía tiene de alguna forma algunas secuelas en mi mente. Entonces, quiero seguir trabajando la salud a todos sentidos, salud mental, salud física y para eso quiero ser consciente de la alimentación. Hace dos meses he comenzado un programa de alimentación paleo por algunos detalles de salud. Si tú quieres que te hable más de cómo me ha ido con esa alimentación, por favor, házmela saber aquí en los comentarios. Y entonces, por eso escribo aquí, perdón, coloco esta imagen aquí de un mercado, de un mercado como local, de campesinos, que se nota como si fuera todo muy orgánico. Entonces, estas son las primeras cosas y mira que la primera categoría, todas las categorías, tú necesitas ser muy puntual. Yo quiero esto, pero lo quieres como, por ejemplo, mira Kiki, yo aquí tomé la fotografía, se nota que es una mujer, tiene el cabello más, un poco más así como suelto y aquí es el hombre y dos niños. Encontré esta fotografía por Google, busqué una fotografía de una familia meditando y coloqué dos niños y me apareció esta fotografía y eso fue lo que coloqué. Es muy importante que en tu tablero de visión coloques las formas tal cual como lo quieres y también coloques fotografías tuyas. Yo aquí hubiese podido recortar una imagen de una familia que encontré en internet con el rostro feliz. ¿Se vale? Claro que se vale, pero es más efectivo cuando tú te observas a ti y a tu familia activando las cosas que estás plasmando en tu tablero de visión. Otra de las cosas es que queremos hacer un viaje, un viaje largo, pasar el, cruzar el charco como le decimos en la costa atlántica. Queremos hacer un viaje largo, entonces coloqué, imprimí esto en una revista de una aerolínea que se llama Bianca e imprimí, no, perdón, lo recorté y coloqué la maleta y aquí está el viaje y aquí comienzan los textos. Los textos son muy importantes, muy importantes en tu tablero de visión. Aquí detrás de esto hay un texto y yo lo que te recomiendo es que seas muy prudente donde vayas a colocar luego tu tablero de visión, porque tu tablero de visión es algo muy personal. Es algo que tú quieres, que puede ser cuestionado por otras personas. Hay personas que lo colocan detrás de la puerta, detrás de, tal vez dentro del closet, pero tiene que ser un sitio donde tú normalmente observes. Entonces, como yo lo hice un poquito grande, lo voy a colocar en mi estudio, pero en un sitio donde solamente lo veo yo, donde no voy a hacer live, no voy a hacer videos con mi tablero de visión. Y detrás de esta imagen aparece la frase puntual de cómo quiero el viaje, con quién quiero el viaje, en qué fecha quiero el viaje, porque eso necesitamos, tú necesitas tener claridad en los objetivos que deseas para tu 2019, tanto personales como profesionales, como en tu prosperidad, como en la salud, bueno, como en tantas categorías que existen y que tenemos la dicha de poder vivir. Y esto es importante, dale especificaciones en el texto a tu tablero de visión. Ok, seguimos. Otra de las cosas, y aquí aparece una imagen, voy a tratar de subirla un poquito, aquí aparece una imagen. Y a mí me gustó mucho un viaje que hicimos nosotros, y por eso aquí también tengo un texto detrás de cómo quiero que sea mi relación con mi esposo durante el 2019, con fechas nuevamente, con cosas accionables que quiero que hagamos juntos, y esto va a permitir que yo tenga una visión cada vez que observa el tablero, mi tablero de visión, y por eso ahí está la palabra, cada vez que yo lo observe, reconocer si estoy cumpliendo esas acciones que son realizables, son realizables porque yo las creo, yo las creo, y eso es muy importante. Tienes que creer, aquí también hay algo aquí en tu mentalidad, y es dejar atrás las excusas, dejar atrás los no puedo, y creer, y creer en tu tablero de visión, en lo que vas a plasmar aquí. Ok, la palabra agradecer que ya te la coloqué, te la dije, y esta es una cámara que me quiero comprar porque quiero hacer más blogs, blogs pequeñas, quiero hacer más blogs, quiero hacer más videos, quiero compartir contigo más información del arte de emprender y atraer clientes por internet, y quiero esta cámara en particular, que me hablaron muy bien de ella, la Canon G7X, quiero esa cámara en particular y por eso la coloqué allí. Ok, seguimos con la segunda categoría, aquí ya hablo de mí, es la categoría de mi prosperidad, de mis deseos, de mis objetivos, de las metas que yo tengo, y la, esta fue la segunda, es más grande, la categoría si observas es más grande, ¿y por qué es más grande la segunda categoría? Y es, la segunda categoría es más grande porque si tú, desde tu ser, no estás funcionando bien, tienes algunas cosas que no te están dejando tener paciencia, tener perseverancia, seguir con una constancia, no va a permitir que también eso se va a reflejar en tu familia o en la prioridad que tú hayas escogido como primera categoría, y es en ese momento en donde no va a fluir mejor la situación, no va a fluir mejor tu vida. Entonces, me coloqué, te voy a explicar, vamos a ver si me coloco aquí para que lo puedas ver, lo voy a colocar sobre mi, sobre mi rodilla. Ok, esta segunda categoría ya es mi prosperidad. Estamos hablando de mi prosperidad, mi prosperidad, yo estoy consciente y soy, realiza que mi prosperidad siempre fluye hacia mi familia, siempre, siempre. Si mi prosperidad es mi salud, mi salud siempre fluye hacia mi familia. Si mi prosperidad es porque van a venir X cantidad de dinero, siempre fluye hacia mi familia. Ok, eso lo tengo claro, por eso no lo coloqué, no lo escribí porque lo tengo completamente claro hace años. Ok, me coloqué en esta fotografía, que es una fotografía de un lugar mágico, se llama la Laguna de Guatavita, y me encantó, me encantó la energía que viví, las caminatas que hice, y me encantó el poder seguir haciendo cosas de mi trabajo aquí, en este lugar. Yo recuerdo que antes de irnos a hacer la caminata, alguien iba a comprar uno de los cursos, tenía algún inconveniente de los cursos online, me escribió un correo electrónico, yo le contesté, le envié el enlace y lo compró. Y esto es la magia de trabajar con internet, esto es la magia de tener ingresos que funcionen gracias a cursos online, o tus servicios, o algo que ofrezcas a través de internet. Entonces, quiero mantener eso en mi 2019. Mi prioridad, para mi prosperidad, va a ser el tiempo, va a ser la productividad. Quiero trabajar menos horas y dedicarle más tiempo a mis hijos, quiero dedicarle un poquito más de hora a hacer con ellos las tareas, a tener horarios más puntuales, a respetar más mis horarios, y así de este modo también puedo respetar más los horarios de mis clientes. Entonces, esta productividad, yo la llamo productividad significativa, y en la parte posterior a esta, detrás de esta hoja, estoy escribiendo textualmente, literalmente, cuántas horas quiero trabajar, cuántas horas quiero escribir, cuántas horas quiero revisar los correos electrónicos, textualmente, literalmente, porque necesitas primero tener una orientación de qué es lo que deseas, cómo deseas hacerlo, y también, de esta forma, vas a saber hacia dónde vas a ir, hacia dónde, cuál es el camino que tienes que seguir. Ok, seguimos aquí, entonces aquí, hay unos carritos de compra, no sé si los alcanzas a ver, son carritos de compra, y aquí digo, compras a mis negocios. Yo tengo dos negocios, espero tener otro negocio. Son negocios, hay uno de estos dos negocios, el primero es este, que estás viendo, la medialuna de BMLO, donde ven dos servicios. El segundo, te voy a hablar más adelante de él, durante este año seguramente, es un negocio que está muy bebecito todavía, pero es un negocio que llegó a mí casualmente, causalmente, realmente, llegó causalmente, no es multinivel, bueno, no es nada de esto, es un negocio que llegó a mí causalmente, y vi que podía desarrollarlo por internet, comencé a hacerlo, he visto resultados, y quiero seguir trabajando en él para poder hablarte, y mostrarte cuáles han sido, cómo podrías también tú hacerlo. Es un negocio bien sencillo, que hace muchos años ya muchas personas hacen, pero bueno, ya, quiero hablarte, como tener un video y algo más, enfocarme en hablar de este tipo de negocio. Ok, entonces, digo que las compras a mi negocio, ¿cuánto es lo que quiero? Y aquí estoy hablando de ingresos, mira que acá está el signo número y el signo cantidad. En la parte posterior, que es lo que yo voy después a colocar encima de esta fotografía, ya el texto que yo escribí, coloco cuántos son los ingresos que yo quiero recibir mensualmente, el valor exacto, porque no se vale en los mapas de visión, y esto a mí me pasó hace muchos años cuando, pero muchísimos años cuando lo hice alguna vez, yo coloqué el signo pesos, o coloqué billetes, y para el universo, para Dios, para la naturaleza, para lo que creas como poder infinito, como poder creador, los billetes pueden ser 100 billetes de un peso, 100 billetes de un dólar, pero no el valor que tú quieres, entonces es importante que coloques, y por eso aquí coloqué el signo de cantidad, cuál es la cantidad que tú quieres ganarte mensualmente. Coloco aquí las ideas porque tú sabes que yo trabajo ayudando a muchas personas, porque yo soy coach certificada en emprendimiento, a descubrir ideas felices y rentables, y esto es algo de las cosas que, aunque me lleva más tiempo, aunque realmente si me pongo a ver no son de las más rentables, esto es algo que a mí me fascina hacer, y este de 2019 sigo estando con algunas sesiones muy, muy pequeñas, porque son, bajé el número de sesiones que voy a hacer mensualmente para descubrimiento de ideas, pero sigo estando porque es algo que realmente me gusta muchísimo. Seguimos, un team, quiero un equipo de trabajo, y en la parte detrás de esta hoja, tengo cuáles son las personas que quiero contratar, creo que ya es momento de contratar, y en qué momento sería justo para mí, para mi familia, y también para esas personas hacer esa contratación, o hacer ese vínculo que vamos a tener, construir un negocio. Y coloco aquí esta playa porque la verdad es que no me importa desde dónde estén trabajando, de hecho me encantaría que fueran mujeres que trabajaran desde casa, que con una computadora pudieran estar desde la cafetería, bueno, este es el deseo que yo tengo en mi cabeza, y aquí está el número de personas que quiero que trabajen conmigo y que me ayuden en el negocio. Otra de las cosas es, y esto, cuando tengas un sueño, cuando tengas un mapa en el mapa de visión, algo muy claro que quieres hacer, escríbelo también, escríbelo encima. Yo este año quiero escribir un libro, el año pasado me lo propuse y no lo logré, no me puse realmente en mi papel para hacerlo, y este año quiero concluir eso. Es un libro que tengo nombre hace mucho tiempo, que se llama Productividad para Soñadoras, porque yo fui una mujer muy procrastinadora, yo aplazaba todo, yo no lograba ejecutar una tarea, yo no lograba finiquitar un sueño, un objetivo, porque era demasiado procrastinadora. Y yo logré, gracias a un sistema que es muy fácil realmente, yo logré pasar de ser una mujer muy procrastinadora a convertirme en el 2016, ya me pasé, o sea, ya fui una mujer en donde me convertí en trabajólica, o sea, ya tenía una adicción a trabajar y trabajar, y llegaba a tener, en el 2016, creo que, 2017, perdón, creo que 14 o 18 horas al día. Logré disminuirlo muchísimo en el 2018, más sin embargo aquí en Productividad Significativa, trato de hacer una disminución más grande, porque me desenfocaba en redes sociales, o en YouTube, o en cosas que no tenían sentido, y esto fue algo que pude, que pude trabajar, y que me encanta que pude trabajar en este detox digital, que si quieres que te hable cómo hacer un detox digital efectivo, por favor, cuéntamelo acá abajo en los comentarios. Ok, aquí te digo, escribir, publicar, y mira, aquí estoy hablando de verbos, aquí estoy escribiendo un texto con verbos, y con cosas como si ya estuviese hecho. Entonces coloco escribir, publicar, y vender, de una vez, todas las acciones, este libro, y digo, ¿para qué sirve el libro? Y la fecha en la que lo quiero hacer. Esto lo tengo volteado, pero ya terminando este video, me pongo de una vez a voltearlo, y no lo voy a pegar con estos chinchas, no sé cómo se llame en tu país, lo voy a pegar con colvo, con pegamento, ni siquiera de barra, sino pegamento de este fuerte, porque digo, el texto son de las cosas donde tengo más claridad en mis negocios, en lo que quiero, en mi negocio, en mi vida, en mi prosperidad, entonces lo voy a pegar de una vez aquí. ¿Ok? ¿Y qué otras cosas? Bueno, quiero que siga haciendo un negocio digital, por eso tengo esto, los ahorros que quiero obtener, el año pasado no lo hice, pude, si estás en mi newsletter, de que te envío correos electrónicos, contándote cosas de mi día a día, de mi emprendimiento, el año pasado te contaba, que no logré ahorrar lo que quería, porque no estaba focalizada en eso, entonces este año tengo un valor exacto, de cuánto quiero ahorrar, y bueno, acá tengo más cosas, y ya son en cuanto a las redes sociales, quiero en mi sitio web, en mi blog, tantas visitas mensuales, aquí tengo el valor, en Pinterest, ¿qué es lo que quiero para Pinterest? que he tenido un, en este mes, en este detox digital, que pude, que Pinterest realmente no es un sitio para estar haciendo scrollers, sino, es un sitio cuando estás haciendo contenido, donde tú lo dejas programado, un día, y un mes, enseguida ves los resultados, y fue maravilloso, porque pasé, de 60 seguidores, que tenía, en Pinterest, a 650 y algo, si no estoy mal, la media luna de Melo, entonces me encantó, y realmente, créeme, literalmente fueron, cuatro horas de trabajo, para lograr ese, ese objetivo, ok, ¿cuántos suscriptores quiero en YouTube? ¿cuáles son los cambios que quiero en Facebook, en Instagram? aquí los coloco, esto es una bolsa, una cartera, un bolso que quiero, es un bolso, eh, que para mí, en estos momentos, no podría ahora, ahora mismo, cuando estoy haciendo este video, eh, me parecería como ilógico, dármelo, por el valor, que tiene, pero sé que si logro, este valor mensual, me voy a regalar este bolso, porque me encanta, y bueno, esto es mi bandera, Made in Colombia, esta es la forma, de hacer, un tablero de visión, un tablero, de inspiración, un tablero, que te lleve, a conseguir, los sueños, que te propones, estos tableros, no son realmente, eh, son simplemente, un tablero, donde coloques, como pensamientos, imágenes, eh, traducidas, recortes de revistas, que sean positivos, esto, te permite, aclarar, tu horizonte, aclarar, qué es lo que quieres hacer, con quién quieres trabajar, si puede ser una categoría, tuya, con quién quieres, con quién quieres trabajar, quién quieres que sea tu cliente, cuánto quieres vender, en qué lugar, te quieres encontrar, todo esto, lo puedes plasmar, en un tablero de visión, si te ha gustado, muchísimas gracias, por compartir, este video, recuerda, que esta es una de las formas, en las que, cuando, realizamos este tipo, de contenidos, los coaches, en emprendimiento, es una de las formas, que nos hacen, y nos permite, tú me permites, llegar, a más personas, y que más personas, puedan conocer, esta información, te deseo, un muy, muy feliz año, te deseo, prosperidad, que tengas, un año bonito, pensamientos, todo el tiempo, agradables, y acciones, que te hagan cumplir, tu negocio, feliz y rentable, un abrazo, chao, chao.